Para que nos escuches desde cualquier lugar, las veinticuatro horas en vivo, accesa delcorazondedios.com Somos Radio Luz once sesenta AM, del corazón de Dios. Eso es, y estamos aquí en vivo a través de la once sesenta. Sus afiliadas se hacen responsables por las expresiones vertidas en el siguiente bloque. Sin doble sentido, entretenimiento sano para toda la familia. ¿Qué tal? Me lo llevo. En la terapia de la mañana. Y ya estamos listos a esta hora de la mañana para dar inicio a nuestro segmento de salud con la más que sabe, la número uno en toda el área de la Florida, Florida Centrada. Aquí está la doctora Esther Pichardo. Buenos días, doctora. Buenos días, Saludos. Feliz mañana, feliz mañana frita. Doctora, hoy voy a hablar sobre, oye, de verdad que hoy está haciendo frío. Dicen que iba a estar frizado en algunas áreas de la Florida Central. Habían vigilancia de temperatura entre treinta y cuatro a treinta y siete grados. Así que todos los que le han caído copitos de nieve, qué bueno, qué felicidad. Eso es así, no, yo contenta que no me cayeron a mí. Ah, sí, yo fui a Home Depot, compré una pala, compré todo y después que compré todo me dijeron, ¿y eso no? Para sacar nieve cuando caiga. Ay, no seas exagerado. Ahí está la pala. Creo que voy a tener que hacer algo, no lo pude hacer. Pero, doctora, hoy vamos a hablar sobre los dolores en el cuerpo que nos puede causar el sobrepeso. Hay gente que dicen que cuando le empiezan a doler todas las partes del cuerpo y de momento dicen, no, lo que pasa es que tú estás sobrepeso. ¿Dónde, en qué partes del cuerpo comienzan a dar estos dolores que son causados por el sobrepeso, doctora? Mira, en general empieza a causar dolor en diferentes maneras. Y yo te puedo explicar, Ray, porque el tema de la obesidad y la salud, tú sabes que es un tema viejo, que todo el mundo conoce que la obesidad sí afecta la salud, no solamente cómo nos sentimos físicamente, pero las funciones de diferentes órganos. Y, de hecho, estaba leyendo un estudio recientemente que decía que sí, mientras las personas tienen un BMI de 25, 29, que eso es quizás algunos 15 o 20 libras de más, empezaron a notar que tienen 20% más dolor que las personas que tienen un peso adecuado. Entonces, mientras más pesos seguían ganando, este estudio les preguntaban, por ejemplo, ¿usted sintió dolor ayer? ¿Usted sintió dolor hoy? ¿Qué tan frecuente usted tiene dolor? ¿Qué nivel de dolor usted tiene? Y se dieron cuenta que mientras más obesa la persona estaba, más dolores tenían. Ahora, el estudio tiene un poquito de problema, porque no pudo identificar qué es lo que puede pasar, Ray. Que puede pasar que las personas, por ejemplo, no necesariamente que después que aumentaron de peso, que sufrieron el dolor, pueden ser que tienen otras condiciones. Por ejemplo, empezaron a sufrir de artritis o discogeniados, y a causa de eso, pues entonces no estaban haciendo ejercicios, estaban más tiempo sentados, no cuidaron su alimentación y aumentaron de peso. Entonces, no se supo identificar cuál de esos fue el causante principal, pero sí al final, ellos hicieron hincapié de que definitivamente el estudio demostró que desde ese poquitito de peso adicional, las personas en paz estaban a tener hasta un 20% de dolor físico que las otras personas que estaban en su peso. Entonces, dicen, no se relaciona todavía, no pudo relacionar la grasa del cuerpo con el dolor, aunque yo sí sé, Ray, que la grasa se conoce por crear y ser parte de la creación de ciertos químicos que aumentan inflamación en el cuerpo, especialmente cuando es la grasa mala. ¿Hay grasa buena y grasa mala? Claro, claro, tú tienes, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una grasa mala, de las grasas saturadas que se encuentran en las papitas fritas. Ok. Y te voy a dar un ejemplo de las grasas saludables, que son las que nos encontramos en el salmón, en los omegas, en los nuts, en las avellanas, todos esos son grasas que son saludables, que de hecho te ayudan a combatir diferentes enfermedades, son buenísimas para el nivel hormonal en las personas, que de por sí entonces causarían que el nivel de inflamación y dolor baje en el cuerpo. Me suena eso raro, ¿verdad? Y lo comparto porque ayer, cuando fui al médico que me salió la presión por las nubes, el médico me dijo inmediatamente, me dijo, vete a la farmacia, toma, cómprate esto, tienes que tomarte esta pastilla urgente porque está arriba y ¿sabes qué? Ponte a rebajar que te voy a ver en una semana para bajarte la dosis. Y me dice, y entonces de momento me dice, come avellana, cómprate avellana y come avellana, que eso te va a ayudar. Y yo, avellana. Porque también se ha encontrado que el consumo de la buena grasa ayuda a disminuir la cantidad o el storage, el que nosotros guardemos, más que la grasa mala en nuestro cuerpo, que esa es la que te tapa las arterias, hace que te crezca o que te aumente la hipertensión o la presión alta. Entonces, por eso, claro que te lo va a recomendar, que cuando aumenta las grasas buenas, que las puedes encontrar en las avellanas, las puedes encontrar en el omega 3, en el omega 9, va a ayudar a combatir la concentración de grasas malas en tu cuerpo. Doctora, entonces, es como si la grasa buena sustituyera el almacenamiento que hay de la grasa mala. Claro está, pero para eso, eso no quiere decir que te vas a comer las papitas fritas y después te vas a tomar tu omega 3 para que eso no funcione así. Funciona que empieces a comer, bajan esas grasas que son malas, que se encuentran en los fast food, todo lo frito, las papitas, todas las frituras, grasas que estén de animal. Eso todo hace daño a nuestro cuerpo. Ahora, las que buenas son, son las de pescado, el omega, las avellanas. Hay diferentes recursos de donde puedes, las sardinas pueden darte esa buena grasa que cuando te hacen un examen de sangre te dicen, te dicen, tienes el colesterol bueno, lo tienes bajito y tienes el colesterol malo, lo tienes alto, tienes que invertir eso. Y es porque la nutrición que estás teniendo es pobre. Y usualmente cuando las personas, de hecho, cuando las personas tienen esos niveles de colesterol así invertido, pues tienen unos procesos inflamatorios en su cuerpo increíbles. Y ahí sí te puedo decir que tienen mucho dolor físico. Cuando las personas aumentan, por mi no la pregunta, aumentan de peso, también van a crear más presión en esas articulaciones y van a tener más inflamación en las rodillas, en los tobillos, en las caderas, en la espalda baja, que es lo principal, pero también pueden tener adormecimiento de los brazos a causa de la presión que tienen en el área del cuello, a causa de inflamación en los músculos, grasa que se puede almacenar en esa área, puede irritar los nervios en esa área. Doctora, me preguntan, me escriben por aquí, me preguntan, pregúntale a la doctora, por favor, si recomienda tomar omega 3, 6 y 9 y en qué porciones. Mira, sí lo recomiendo. En la dieta regular de una persona, nosotros tenemos, usualmente consumimos, más omega 6. Por lo tanto, lo que van a hacer mi recomendación es que se basen en omega 3 y omega 9, que son, en realidad, los que son más importantes. Lo que yo recomiendo es que sea de lo que se le llama el EPA y el DHA para los adultos, que es lo que usualmente lo que se recomienda. Y yo digo, olvídate del omega 6 si lo puedes conseguir omega 3 y el omega 9. Eso va a ser mi recomendación porque ya de por sí el omega 6 en la dieta regular se consume. Se consume más y deberíamos consumir, entonces, más del 3 y el 9 para tener un balance entre esas tres omegas. Perdóname mi ignorancia, doctora, pero el omega 6 viene en un pote como pastillas o algo así, ¿o cómo es? Sí, vienen como en una tableta. Tú ves que el aceite viene, trae su aceite en la parte de adentro. La Asociación Americana de Corazón se va a recomendar que consuma como mil miligramos del omega 3, pero otras personas se encuentran que pueden necesitar de 2.000 a 3.000 miligramos dependiendo de la condición de salud. Ok, o sea, la mínimo debe ser mil, pero los que tengan alguna situación, pues, le pueden exigir 2.000 a 3.000 miligramos. Exacto. Ok, excelente eso, excelente eso. Para la salud del corazón, ¿sabes cuál es otro buen recurso de omega 3? El aguacate. Ah, mire que para allá. Pero claro, sin bacalao, tomate. Bacalao, todo eso. Todo eso es buenísimo para la salud del corazón. Se encuentra que las personas que toman omega 3 también pueden ayudarle a disminuir los síntomas de la depresión. Obviamente ayuda a la salud del corazón, ayuda a la memoria, porque he encontrado que el omega 3 ayuda a la función del sistema nervioso, ayuda también a bajar el proceso inflamatorio en el cuerpo. Entonces, por lo tanto, las personas van a notar que tienen menos dolor físico, especialmente después que se mueven y tienen inflamación. Por ejemplo, van al gimnasio a caminar en 20 minutos y tienen mucho dolor después. Pues pueden notar que ese proceso inflamatorio cambia drásticamente cuando hacen esos cambios en la grasa. Aumentan la grasa saludable y disminuyen la grasa mala, como ya había hablado. Y una manera buenísima de hacerlo es empezar a tomar un buen recurso de omega 3. Omega 3. Bueno, yo voy a tener que comprarme dos potes de omega 3. ¿Sabes, doctora, que me salió la presión en 153 con 105? Sí, para eso no solamente tus cambios alimenticios, Ray, pero también es bueno que le aumentes ejercicios para que empieces a quemar toda esa grasa que está en el torrente sanguíneo y que muchas veces se pega a las paredes de la arteria, hacen que tu presión aumenta. A mí me... A 20 minutos puede ser muy beneficioso para ti hacer tu cambio en tu dieta con las grasas, con las sales, con todas las comidas que no son saludables, el helado que yo sé que te encanta. Todo eso es eliminarlo y tú vas a ver como drásticamente en un mes tu historia puede ser completamente diferente. Doctora, me cayó la macacoa de la doctora Esther Pichardo porque mire que la doctora lleva tiempo diciéndome lo que tengo que hacer y yo no hago caso y no hago caso y de momento, mira, ahí está. Yo lo que espero es que los que me están escuchando sí me hagan caso porque contigo ya... Yo creo que yo voy a colgar los guantes ya mismo. No, 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 la vida me está obligando a hacerle caso, mire. Oiga, le voy a decir algo a todas las personas porque la doctora siempre nos hace recomendaciones aquí y a veces uno dice, bueno, es que eso es muy fuerte. Pero cuando tú vas de momento a un doctor y te dicen, va a un doctor y te dice, wow, tienes la presión demasiado alta y tú te montas en ese auto de regreso y sabes que si sigues así en cualquier momento te puedes ir con una niña de ocho años, tú empiezas a darle importancia a la vida, a darle importancia a la salud, a decir, oye, esto no es un relajo, es algo serio. Y pues de verdad que yo ayer, después de todo esto, pasé un susto. Gracias a Dios que lo detectaron, lo encontraron rápido. Fui, vi el proceso que tenía que pasar y que me encontré también con alguien que me vio y pues en donde estoy, en el área donde estoy, un cardiólogo que no me dijo, toma pastillas por tomar, te dijo, no, te vas a tomar esta, en una semana te voy a ver de nuevo, ponte a dieta porque quiero bajarte la porción hasta que después no las necesites. Ay, eso es fantástico, a mí me encantaría que se quieran más doctores así, me encanta, porque para eso se hicieron los medicamentos, Ray, esa es la manera moderna, esa es la manera nueva de tratar a una persona, utiliza los medicamentos por salvarte la vida, pero no los utilices como una manera de depender de ellos para tú poder tener el estilo de vida que antes tenía que te llevó a tener lo que estás teniendo. Mira, el primer síntoma de un ataque al corazón, la mayoría de las veces ha sido un ataque al corazón, las personas no han tenido ningún síntoma antes de un ataque al corazón, y son un ataque al corazón, la mayoría se pueden haber prevenido con un estilo de vida saludable. Cuando mi mamá, Ray, me dijo que le habían duplicado el medicamento de la presión, le pasó lo mismo, se puso histérica, me llamó, estaba, olvídate, súper traumada, como quien dice, y yo le dije, no te preocupes, mamá, yo voy a ponerte un programa de perder peso, vas a hacer un ejercicio, vas a perder 10 a 15 libras en este mes, y efectivamente en un mes bajó de peso, hizo su ejercicio, cambió su nutrición, cuando regresó como a las 6 semanas con el doctor, el doctor no solamente le había bajado la dosis, pero ahora la dosis que ella estaba tomando era la mitad de lo que ella inicialmente estaba tomando, entonces hay veces que se trata de cambios sencillos y que te dan beneficios drásticos y rápidos a tu salud, o sea, no tiene que ser que en un año lo vas a ver, puedes ver esos cambios rápidos, así que de eso se trata. Qué bueno eso, doctora, su número de teléfono es el 407-282-3615, 407-282-3615, cualquier persona que tenga un accidente, que haya sufrido un accidente también tiene que ir y buscar rápido, que le hagan un análisis completo antes de, mire, yo digo que antes de filmar cualquier documento, porque uno va en la escena, te llaman, te empiezan a llamar, no sé de dónde consiguen el número de teléfono de la gente, empiezan a llamar y de momento te dicen, toma, te vamos a dar 5 mil dólares, firma aquí, y uno se envuelve en los 5 mil sin saber que tiene una condición que le puede costar muchísimo, muchísimo más que eso, por eso hay que ir a donde la doctora Esther Pichardo, que ya está en el 407-282-3615, eso es correcto, ¿verdad doctora? Eso es así, eso es así, que vayan a una clínica que ellos conozcan, que sean responsables, nosotros tenemos tres oficinas en Orlando, así que ustedes tienen una cerca de ustedes, hay el mismo teléfono, accidente de auto, o cualquier otro dolor, 407-282-3615. Me preguntan, última pregunta, mamá Inés me pregunta si la toronja es buena para bajar la presión. Excelente. Ok, excelente la toronja, muy bien, voy a comprar de toronja también, bueno, muchas gracias doctora Esther Pichardo. Gracias, tenga un feliz día. Claro que si nos vemos el próximo jueves aquí en la terapia de la mañana, regresamos en breve con el tema caliente del día, ¿nacen o se hacen? Es la pregunta que tengo para hoy, ¿nacen o se hacen? Regreso en breve. Regreso en breve. ¡Gracias!